Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a hacer un programa que convierta la nota numérica en la nota que yo tenía, ¿vale? Ahora os ponen a vosotros números, ¿no? ¿O no? Que os ponen números. La nota es un 1, un 2, un 3... No podéis sacar un 0 porque... Vosotros sí, ¿no? En un examen sí, pero... Se vaya a frustrar. Pero en el boletín no se puede poner, que ya me gustaría a mí, pero no. ¿Qué ponemos? ¿Notas? Notas. Dime tu nota. Entonces yo tenía... Las siguientes notas. Y ya os voy a decir la nota que yo tuve. Para que veáis que yo no soy Einstein. Dime tu nota. Nota igual a... ¿Cómo era? Input. ¿Vale? Si la nota es... Menor... Mayor o igual que 1. Y... La nota es menor o igual... Que 4... Suspenso. ¿Cómo os ponen a vosotros? ¿Fail? ¿F? 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 Verdad, de 0 a 4. Thank you. De 0 a 4. Si no. Si la nota es igual a 5. Suficiente. A nosotros nos cambiaron las notas cuando yo estaba y era... Solo había dos notas. ¿Progresa adecuadamente? ¿O necesita mejorar? Para que no nos frustráramos. Luego ya llegamos al instituto y nos pusieron notas. No, no. Pero eso fue un curso en cuarto de primaria. Luego lo quitaron y dejaron las notas normales. Yo tengo mi 0 en sociales por copiarme. Vamos. Sí, sí. Y luego llegué a mi casa cuando cogí las notas e intenté dibujarle un 1 delante. ¿Y no coló? No coló porque al lado el direct... El profe había puesto... Se copió en sociales. Entonces yo se la de mi padre. Digo, seguro que no se da cuenta. ¿Por cuánto años? 8. ¿Por cuánto años? Ya no volví a copiarme nunca más. ¡Qué vergüenza! Si la nota es 6... A partir de ahí ya empezó a ser todo... Notable, sobresaliente... ¡Bien! A ver... ¿Me podéis mirar un momento? Or quiere decir una u otra. Si la nota es 7 o la nota es 8... También lo podría poner de otra manera. Si la nota es mayor o igual que 7... No, no me gusta. Voy a poner esto. Uy... 8, 8, no. 10, 9, 8. No. 7 y 8. 7 y 8. A ver... Y en otro caso... Has metido una nota incorrecta. Introduce un número correcto. Ya está. No lo vi ni a probar. O sí. Ay, perdón, perdón. Que aquí los iguales son dobles, ¿vale? En las condiciones. Venga, ahora sí. No lo viene...